El diputado Oscar Alfaro Zamora organizó el foro análisis de los homicidios en seis países de América Latina, en el cual se destaca Costa Rica como uno de los de menor índice. El informe responde a una publicación del Banco Interamericano de Desarrollo con la consultoría de María Isabel Gutiérrez, directora del Instituto CISALBA, ejecutora del proyecto del Sistema de Indicadores Estandarizados de Convivencia y Seguridad Ciudadana CES. Los seis países sujetos del estudio fueron Colombia, Chile, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Costa Rica. Entre los objetivos del estudio resaltan el análisis de la convivencia en la región, la descripción, identificación y dinámica común de los homicidios perpetrados, así como el análisis de los factores de riesgo y tendencias de la región, entre otros. Yo pienso que más que tratar de mejorar es la sostenibilidad de las políticas que existen en este momento en el país. De lo que adolecemos en la región es la sostenibilidad de las políticas porque, infortunadamente, cada país nuestro, y hablo del mío también como Colombia, cada vez que cambia el gobierno, nace un nuevo país y no se sostienen las políticas que están incidiendo y mostrando resultados a nivel de la población. Con respecto a Costa Rica, Gutiérrez mencionó que más que preocuparse por mejorar, se debe procurar mantener las políticas implementadas hasta el momento. En el informe, Costa Rica, Uruguay y Chile destacan en la escala con magnitud baja y su tasa está por debajo de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes, contrario a países como Colombia y República Dominicana, cuya tasa promedio es de 23.2 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hemos recibido un informe muy importante sobre números, sobre estadísticas y refleja una disminución en la tasa de homicidios y nuestro país se ve beneficiado de esa forma. Por supuesto que todo tiene su razón y aquí encontramos que la baja en la criminalidad y los homicidios en el país se debe a una tarea sinérgica, articulada de parte de diferentes instituciones y organizaciones. El estudio indica que los casos están relacionados con los problemas de convivencia, pero con mayor incidencia durante los últimos cinco años con la delincuencia organizada derivada del narcotráfico.